Hay tanto dolor Tanta tristeza Hay tantas pruebas Y enfermedades En nuestra iglesia Pareciera que Dios Ya se ha olvidado De su brazo de amor De nuestras vidas Ya se ha apartado Pero el Dios de Jacob Nunca te dejará Las legiones del mal Huyen al escuchar La voz del gran Yo soy Yo soy el mismo De hoy y de ayer Y por los siglos Yo te levantaré Y sostendré Confía, hijo mío Yo soy el mismo Que al pueblo guió Por el desierto No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy Yo soy el mismo Yo soy el mismo De hoy y de ayer Y por los siglos Yo te levantaré Yo te levantaré Y sostendré Confía, hijo mío Yo soy el mismo Que al pueblo guió Por el desierto No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy Pero el Dios de Jacob Nunca te dejará Nunca te dejarán Las legiones del mal Huyen al escuchar La voz del gran Yo soy Yo soy el mismo Yo soy el mismo De hoy y de ayer Y por los siglos Yo te levantaré Y sostendré Confía, hijo mío Yo soy el mismo Que al pueblo guió Por el desierto Por el desierto No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy Yo soy el mismo De hoy y de ayer Y por los siglos Yo te levantaré Yo te levantaré Y sostendré Confía, hijo mío Yo soy el mismo Que al pueblo guió Por el desierto No dudes, no temas Manada pequeña Manada pequeña Contigo yo estoy No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy No dudes, no temas Manada pequeña Contigo yo estoy Contigo yo estoy El gran Yo soy No dudes, no temas Yo estoy No dudes, no temas